Bueno, gracias, buenos días a todos y a todos. Pues como se ha venido diciendo, voy a hacer presentación del capítulo. Bueno, algunos aspectos se han actualizado, bueno y agradezco la presencia de las colegas. En primer lugar, se trata el tema de la naturalización y negación de la alteridad. En segunda instancia, el reconocimiento de las diferencias y de las mentalidades. En tercer lugar, educación en ciencias y cultura. Y por último, conocimientos alternativos. Dice una maestra estadounidense, indígena, nativa. Mi objetivo sería que todos los niños sientan que tienen un patrimonio muy importante. No importa cuál sea el patrimonio de procedencia. Y que para ser un científico no significa que usted tiene que ser de una raza en particular, o cualquier género en particular, ni de ninguna cultura en particular, sino que todas las personas sientan que han contribuido al cuerpo de conocimiento que llamamos ciencia. Bueno, acá tenemos una ilustración del frontispicio de un libro de Alexander von Humboldt en 1814, que ha sido muy analizado desde todos los puntos de vista. Como se puede notar ahí, pues aquí hay un indígena, como sometiéndose a los colonizadores, y allá al fondo, creo que ese indígena es ecuatoriano, allá al fondo el chimborazo, el chimborazo, ya que hay una serie de… bueno, él está vestido de cierta manera, de forma parecida a ellos, cuando lleva algún atuendo en particular, y aquí pues hay unos instrumentos que no son de ninguna manera indígenas. Digamos que la conquista de América ha tenido dos aspectos que son claves. Uno, la naturalización y la negación de la alteridad, en primer lugar, y se ha considerado, y puede considerarse como de dos perspectivas, como una empresa técnica colosal, de carácter técnico y científico, en donde pues, de acuerdo con Nieto, lo que se manifiesta es el poder. Siempre hemos pensado que ese poder ha sido excluyente, pero Nieto afirma que al contrario, digamos, esas prácticas que son a las que él se refiere, han incluido, pero no a las personas. el conocimiento, ¿sí? Se ha hecho un proceso de inclusión en la inscripción del mundo entero y eso ha conformado un orden y un único sistema. Esa es, digamos, una mirada, la mirada del conquistador. Por otro lado, Gómez, Müller y Albán consideran que lo que se ha producido ahí es una relación entre conquistadores y conquistados y es una relación de negación, ¿sí? Específicamente de negación de la alteridad. Es decir, desde esa perspectiva lo que se descubre no es el conocimiento o los conocimientos, sino que se descubre al bárbaro y ahí se afirma como un proceso de naturalización racial que tiene sus orígenes en el determinismo biológico, es decir, genético y geográfico. Y desde la perspectiva de Albán que se da en esa misma mirada, digamos, hay unas connotaciones políticas que es, para salir de la barbarie hay que incentivar el mestizaje. De acuerdo con Albán, no solamente es el mestizaje biológico, sino también cultural e incluso epistemológico, ¿sí? Entonces, son esas dos visiones. Esta es otra ilustración de Estradanos en 1570, ahí está Américo Vespucio despertando a América. Y digamos que esa ilustración, este señor era italiano, ahí está Américo Vespucio con la brújula, la cruz, etcétera, y ahí están digamos los indígenas desnudos, los animales raros por aquí, por allá, y por allá están haciendo una fogata. Es decir, en medio de la naturaleza, pero pues miremos las posturas y los gestos de la indígena y del señor Américo Vespucio. Esta ilustración, en esta ilustración está Humboldt, Alexander von Humboldt y un indígena en Turbaco, en lo que hoy es Turbaco, Humboldt iba en dirección a Bogotá. Y acá, digamos, está esta autora, Wolf, el año pasado, que hace un libro como de más de 500 páginas, analizando el conocimiento de Humboldt, dice, revolucionó nuestra manera de ver el mundo natural, Humboldt. Encontraba conexiones en todas partes, no abordaba nada, ni el organismo más diminuto por sí solo. En esta gran cadena de causas y efectos, dijo, no puede estudiarse ningún hecho aisladamente. Con esta perspectiva, dice Wolf, inventó la red de la vida, el concepto de naturaleza que conocemos hoy. Bueno, si leemos el libro de Wolf, nos vamos a dar cuenta que ella considera a Humboldt de una manera bastante individual. ¿Sí? Es decir, habla de Humboldt todas las 500 páginas, yo no las he leído todas, pero habla de Humboldt de una manera bastante particularizada. ¿Sí? Enseguida, en el diario de Humboldt, de Turbaco a Mompós hasta el 19 de abril en Turbaco, que está en la biblioteca de Luis Ángel Larango, hay tres aseveraciones de Humboldt que son bastante interesantes, casi que contradiciendo a Wolf. Por razón de nuestra larga estancia en las colonias españolas, ya conocíamos los maravillosos cuentos con que los indígenas se complacen en fijar la atención de los viajeros acerca de los fenómenos naturales. Cuentos que se deben menos a la superstición de los indios que a la de los blancos, mestizos y esclavos africanos y que toman con el tiempo el carácter de tradiciones históricas, no siendo sino en sueños de algunos individuos que razonan sobre los cambios progresivos de la superficie del globo. sin que creyéramos en la existencia de ese terreno antiguamente inflamado, estaba hablando de un volcán, hicimos que nos condujeran los indios a los volcáncitos de Turbaco y esta excursión nos ofreció el estudio de fenómenos mucho más importantes de lo que podríamos esperar. En el mismo diario dice el resto de la casa está lleno de hendiduras, estaba en las casas de los indígenas, medio transparentes, es por lo tanto muy fresco en verdad, bueno, todos sabemos que en Turbaco hace un calor infernal, por eso resalta cómo las casas se mantienen frescas por la manera como las construyen. Estos son los progresos que hacen los indios bajo la dominación española, los españoles mismos por el contrario han tomado todo de los indígenas, bueno, más adelante dice que los españoles no les han aportado nada, ni siquiera la herrería, ni la alfarería, etcétera. Y la tercera dice ellos impidieron con la intolerancia religiosa y las leyes el progreso espiritual de la cultura, la espontaneidad del indio, ellos impidieron que entre ellos mismos una antigua y culta sociedad inca hubiera despertado a las demás de su sopor por medio de guerras y ellos mismos los españoles no compartieron absolutamente nada de su propia cultura europea, ya de todas maneras reducida, no introdujeron ni el torno alfarero, ni el arado, ni el horno para quemar las cerámicas. Pues, me parece que esa contrastación es un indicio de cómo actuó, actuaron los conquistadores españoles y cómo se daban esas relaciones de conocimiento entre los españoles, los indígenas y el Alexander von Humboldt. Aquí hay otro planteamiento de Nieto y él dice que en términos de la interacción de los conocimientos entre los conquistadores científicos, o sea, ya no eran los que venían en la pinta la niña y la Santa María, sino los científicos españoles que la corona envió. Ese tema dice está hoy aún silenciado y de verdad que además de mutis pues tenemos pocas noticias de los científicos españoles. Claro, también Nieto asevera que ese proceso de colonización en términos de conocimiento aún no termina. Nieto pues plantea que se dieron formas de apropiación, movilización y traducción de los conocimientos locales, evidentemente, eso estaría haciendo von Humboldt y por eso Wolf plantea pues que esa visión de Humboldt de la naturaleza es realmente muy contemporánea, es muy integradora y es muy holística, porque incluso no se refiere sólo al conocimiento de la naturaleza sino al arte, a la estética y a lo humanístico también. Y está planteando Nieto acá pues que esos conocimientos de los nativos jugaron un papel clave, tuvieron que haber jugado un papel clave en la construcción de conocimientos europeos convirtiéndolos en legítimos y eruditos, comillas, susceptibles de ser presentados como descubrimientos y posesiones europeas. Este proceso nos ayuda a entender cómo se construye y acumula un vasto conocimiento como propiedad de unos pocos y cómo en el proceso se silencian las tradiciones y se invalida la autoridad de los demás. Dice Nieto, si damos una rápida mirada a los grandes tratados sobre la naturaleza americana del siglo XVI, encontramos un vasto y complejo proceso de traducción de conocimientos nativos. Es absurdo suponer que los viajeros recorrieron las selvas americanas probando plantas y adivinando sus posibles usos. Por el contrario, el único método de conocer, por ejemplo, sobre virtudes medicinales o alimenticias de las plantas, animales, venenos o curas, era evidentemente aprender de la experiencia nativa, pero pues recordemos que aún hoy eso está silenciado e invisibilizado, aun cuando Humboldt lo plantea de alguna manera, de muchas maneras en su diario. ¿Qué pasó entonces con ese proceso de conquista? Ahí plantea especialmente Lander, que se dio, ese fue el inicio de la modernidad realmente y de la organización colonial del mundo. Los europeos o los españoles, bueno, estaban también los animales y los portugueses, en los siglos XVIII y XIX organizaron la totalidad del espacio y del tiempo. Todas las culturas, pueblos y territorios del planeta, presentes y pasados, en una gran narrativa universal, en la que Europa es simultáneamente el centro geográfico y la culminación del movimiento temporal, constituyendo una universalidad excluyente de las diferencias que niega todo derecho diferente al liberal, sustentado en la propiedad privada individual del colonizador, incluso sobre la naturaleza, ocupándola y explotándola. Ese fue el principio de la modernidad, reitero, y eso tendría mucho que decirnos, pero pues no me puedo quedar ahí. Se plantea ahí también que la negación del derecho del colonizado comienza por la afirmación del derecho del colonizador, de un derecho individual por uno colectivo. es decir, la modernidad se construye apropiándose de los conocimientos de los nativos americanos y constituyendo digamos un proceso de homogeneización de universalidad y de verdad. Eso es terrible. El asunto que plantea Córdoba es que digamos ese proceso de apropiación de los conocimientos y de invisibilización pero también de negación de lo propio, etcétera, tiene unas dimensiones éticas. Eso es digamos innegable y esa es la pregunta que él se hace. O sea, hay un proceso de negación de la alteridad evidente y eso tiene digamos un desconocimiento de lo ético porque plantea Córdoba reconocer la alteridad implica preguntar, dialogar, preocuparse por la condición de ser otro, implica también rupturas epistémicas de un modo único de conocer, pensar, vivir y sentir. Bueno, si ahí hay un problema ético de negación o de restablecimiento del otro y de la ética misma pues pienso yo ahí es donde entra a jugar la educación ¿verdad? Evidentemente. Entonces vamos a del siglo XVIII, XIX al siglo XX. esos son los estudiantes de la licenciatura en biología de la chorrera el día del grado sí señora y dramáticamente diría yo y es a raíz de la constitución del 91 donde nos reconocemos como pluriculturales y multilingües en pleno siglo terminando el siglo XX porque ahí encontraron que había 87 etnias indígenas solo hasta el 91 tres grupos de población afrocolombiana diferenciados el pueblo ron y cerca de 68 lenguas homelindias algunas de las cuales están en proceso de extinción digamos que ese reconocimiento no solamente de las diferencias sino especialmente de las mentalidades ha sido un proceso histórico de negaciones de exclusiones de estereotipos de descalificaciones y claro una deuda que la educación de la cual la educación no está exenta y que es necesario empezar a saldar pues claro que ese reconocimiento se produjo es porque hubo un movimiento y hay una organización indígena especialmente y un movimiento social bastante fuerte en un proceso de reafirmación y conciencia de la identidad propia eso no fue gratuito pero lo dramático es que hasta 1991 nos reconocemos como tales antes antes todos éramos iguales yo no sé los mestizos diría yo acordémonos que que hasta hace relativamente poco en términos históricos se consideraba que los indígenas no tenían alma o sea están más cerca de los animales que de los humanos bueno aquí es importante el tema de la identidad entonces considerada de acuerdo con Taylor como la interpretación que hace una persona de quien es digamos que eso lo planteo ahí en términos educativos más que todo de lo que lo define como ser humano la identidad se moldea por el reconocimiento de tal manera que una persona o un grupo humano comillas puede sufrir un verdadero daño una auténtica deformación si la gente o la sociedad que le rodean le muestran como reflejo un cuadro limitativo o degradante de sí mismo de ahí la importancia digamos de los procesos de los procesos educativos la falta de reconocimiento es una forma de opresión definitivamente es una forma de subyugación ese es el problema educativo García Canclina desde una perspectiva intercultural llama la atención a que hay aspectos que en la conformación de las comunidades son innegociables e inasimilables para millones el problema no es mantenerse separados sino ser incluidos la identidad conlleva un proceso de inclusión o el reconocimiento de la identidad llegar a conectarse sin que se atropelle su diferencia ni se los condene a la desigualdad en suma ser ciudadanos en sentido intercultural podemos conectarnos con los otros únicamente para obtener información como lo haríamos con una máquina proveedora de datos conocer al otro o sea reconocer la alteridad que era lo que estaba hablando antes es tratar con la diferencia en términos de conocimiento científico y tecnológico moderno Bourdieu dice que hay distintas formas de exclusión que la más perversa es la que él llama el racismo de la inteligencia es decir hay racismo por la etnia por la clase social pero el racismo de la inteligencia o el racismo de las mentalidades o otros lo van a llamar violencia epistémica es dice la más sutil la más difícil de reconocer y las que menos se denuncian no se denuncian alude que el racismo es propio de una clase dominante cuya reproducción depende en parte de la transmisión del capital cultural un capital heredado cuya propiedad es la de ser un capital naturalizado él dice incorporado aparentemente natural casi genético ¿sí? esa es el digamos la importancia o la perversidad mejor de ese racismo de la inteligencia o de la violencia epistémica o de la violencia de las mentalidades la segunda parte pues tiene que ver ya con el tema de la educación en ciencias de la naturaleza y la cultura esa relación se plantea ahí también en términos de conocimiento científico pues lo que estaba diciendo la escuela es la que perpetúa esa violencia simbólica nada más ni nada menos que a través de transmitir los significados sobre grupos o clases de tal modo que tal imposición se concibe como legítima esa es la la perversidad del asunto ¿sí? es genética es naturalizada es legítima Bordeaux lo llama violencia simbólica pues el asunto ahí de ese tipo de violencia simbólica es la reproducción sistemática generando arbitrariedad en su imposición y en su contenido el asunto es que digamos esa violencia simbólica ejerce un poder que es principalmente ontológico esa es la gravedad del asunto existe en las cosas y en los cuerpos en los campos y en los hábitos en las instituciones y en los cerebros tiene múltiples dimensiones existe físicamente objetivamente y simbólicamente también claro la violencia simbólica se transmite a través de códigos culturales y el que ejerce digamos esa transmisión pues es el sistema educativo que pone en práctica acciones interrelacionadas con las prácticas de la clase dominante y su cultura provee de cierta información que es capaz de ser aprendida solo por aquellos sujetos que poseen el sistema de predisposiciones que es condición para el éxito en la transmisión de la cultura Berstein también nos recuerda que la escuela tiene claramente definidos los roles y las reglas de comportamiento que en última es a través de la cual se ejerce esa violencia simbólica yo creo que alcanzo a contar una pues no no es una anécdota una investigación que hizo Van Dijk con la profesora Sandra se me olvida el apellido solerde acá en las escuelas distritales acerca del racismo y encuentra en una escuela en un salón todos los niños son mestizos creo que eso fue como en el 90 y algo todos los niños son mestizos y hay solo un niño negro es primaria creo que era quinto de primaria el niño debía tener como 8 años 8 o 9 años y él no quiere hablar con nadie ¿sí? hasta que alguna de las investigadoras pues logra entrar en confianza y le dice porque bueno a preguntarle cuestiones generales y él no quiere hablar ¿por qué no quieres hablar? yo estaban entrevistando adentro del salón yo no quiero hablar aquí porque es que me dicen no me llaman por mi nombre sino que me dicen el negro Cirilo bueno esa historia es muy larga y la verdad que me sacó las lágrimas no se las voy a sacar a ustedes pero solamente digamos esa respuesta del chiquito es es un asunto real en la capital de la república en una escuela distrital de ese racismo que no es solamente por etnia sino también por por conocimiento eso es decir esa 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 violencia simbólica obviamente también existe entre nosotros la escuela ejerce una violencia simbólica al imponer un arbitrario cultural y entonces ahí es donde está el currículo como universal y necesario como si fuese la cultura al mismo tiempo que convierte en ilegítimas otras formas de culturas propias pero la cultura escolar no es neutral nos hacemos la ilusión que como hay un currículo estandarizado o no sé qué hay una neutralidad ideológica y evidentemente no hay tal o sea la cultura escolar en esa perspectiva contribuye a excluir a reproducir las desigualdades de clase a través del discurso sostenido por la didáctica pues el asunto es como se plantea ya como no solamente los saberes son subalternos sino que las personas también se convierten las personas que detentan esos conocimientos también se convierten en subalternas desde digamos desde una visión anglosajona y la enseñanza de las ciencias allá se llaman naturales digamos que hay tres aspectos que preocupan a los anglosajones las investigaciones dicen Magnell acerca del conocimiento sobre los profesores de ciencia y la diversidad son insuficientes digamos para procesos de aprendizaje de los estudiantes que tienen orígenes diversos está hablando en el campo de las ciencias y se plantea que la estandarización de los currículos van en contra de la equidad y además no logran aprendizajes significativos en segundo lugar se plantea que la estandarización deja lagunas entre los estudiantes que tienen orígenes raciales étnicos y socioeconómicos distintas y que en relación con las inequidades pues las ganancias han sido realmente pocas y lo tercero que la interacción raza etnicidad cultura lenguaje y clase social es bien compleja y muy difícil de abordar metodológicamente porque pues desde su perspectiva las variables son bastante complejas molina cita a gil a gil y a wilson y ahí se considera ellos consideran que para los estudiantes los conceptos científicos son extraños si no están a su alcance y que el aprendizaje puede mejorarse a través de actividades de intercambio cultural wilson dice que para que la enseñanza de las ciencias sea efectiva se debe tomar en cuenta explícitamente el contexto cultural que podría proporcionar escenarios para que dicha enseñanza realmente sea útil en últimas pienso que se trata en esas condiciones se trata de rescatar al sujeto histórico y social pienso que eso es digamos un aspecto bastante importante no es el conocimiento científico digamos autorreferencial sino se trata del sujeto en condiciones históricas y sociales Molina plantea que es importante reconocer la diversidad cultural porque podría haber un enriquecimiento de las perspectivas conceptuales y epistemológicas al cruzarlas con enfoques semánticos culturales e históricos claro la necesidad de realizar investigaciones en ese sentido pero desde una perspectiva contemporánea sobre el conocimiento que lo entienda más como una actividad orientada culturalmente y así se podría asumir que la educación de las ciencias de la naturaleza requiere ser comprendida dentro de un contexto cultural específico ojo con eso porque la apropiación y construcción conceptual dependen también de los valores las decisiones las creencias sobre lo que es verdadero creíble conocible lógico para el sujeto que está aprendiendo el sujeto que está aprendiendo es un sujeto histórico y social y tiene sus propias condiciones sus propias creencias etcétera ese es digamos ahí como un aspecto principal también desde la perspectiva anglosajona se plantea que hay otras perspectivas que esas perspectivas como epistemológicas como el multiculturalismo el poscolonialismo y la posmodernidad pues desafían digamos ese conocimiento y esa epistemología occidental en lo que se refiere a la relación entre la ciencia occidental y la cultura valga la redundancia es decir asentarse sobre el hecho de que la ciencia es la ciencia del contexto cultural occidental que significaría significaría para que es la única que la única ciencia es la ciencia occidental para el currículo quienes reciben ese mensaje especialmente si provienen de comunidades técnicas les podría significar desvalorización de su propia identidad y conocimiento y fundamentalmente que eso es lo que ha venido sucediendo ahí apatía hacia el aprendizaje de las ciencias eso lo plantea Hoxson en el 93 y inclusive Covert y Loving piensan que el uso de la cultura local es importante para promover el aprendizaje de las ciencias y afirman pues que los criterios de demarcación entre lo que es científico y no lo es realmente no están muy claros lo que tenemos que ofrecer es una forma de distinguir un conocimiento fiable a partir de conocimientos poco fiables y bueno plantean también que los conocimientos tradicionales generalmente se hacen a base de ensayo y error en las interacciones con la naturaleza y que ahí se han producido conocimientos para usar el mismo lenguaje eficaces y eficientes pero pues que no tienen las características de la experimentación científica la tercera parte entonces habla de los conocimientos alternativos y digamos también hago ciertas apuestas ahí en primer lugar reconocer que cualquier conocimiento tiene un contexto histórico y social el conocimiento científico no escapa de ahí hay múltiples evidencias el mismo von Humboldt los planteamientos de Darwin corresponden y la teoría de la evolución y muchos otros el descubrimiento entre comillas de la molécula de ADN etcétera corresponden a ese contexto histórico y social y corresponden a la época y eso es muy evidente por ejemplo en el caso de Darwin dentro de una cultura victoriana Beileros plantea pues que que en ese sentido pues los conocimientos son contradictorios pueden generar conflictos los conocimientos son diversos pero digamos ahí en esa relación de conocimiento y poder organizan jerarquías sociales de quienes los poseen y los practican y generalmente eso se nos olvida cuando estamos enseñando la fotosíntesis ¿sí? los conocimientos son siempre de algunos y no de todos reflejan eso es digamos reiterativo ahí me disculpa pero creo que eso es importante reflejan relaciones de dominación aunque ellas también enuncian que saber algo no es poseer algo es poder hacer pues en muchas instancias se habla de un conocimiento útil pues que no es el del trabajo sino que es útil digamos en las visiones del mundo y en la cotidianidad de las personas y de las comunidades una primera alternativa es que es urgente desmontar la violencia epistémica eso es inexcusable hoy en día pues ya lo habíamos dicho opera como un dispositivo de poder de regulación y clasificación de lo que se debe enseñar Dussel plantea que eso puede dar como resultado la construcción de un hábitus que se revele contra la imposición del conocimiento y la asimilación de esa imposición es decir un hábitus no construido para la obediencia sino para la liberación en este caso del sistema educativo específico de conocimiento sobre la base de la animación de otros conocimientos es decir ese abordaje de los conocimientos científicos tiene implicaciones bastante profundas incluso en el territorio de la sociedad principalmente en los procesos de aprendizaje antes había planteado que que se impone sobre la didáctica aspectos se encamiló y compañía que la didáctica es un conocimiento cartesiano hoy en tiempos de globalización de 2007 la didáctica se concibe más desde uno de los fines de la educación en las distintas disciplinas a punto de que se privilegian los resultados del tribunal de teoría de la eficacia acordémonos por ejemplo de los planteamientos del ministerio de educación colombiano en términos de la formación de conocer y aprender para el trabajo la perspectiva de la didáctica como poder la perspectiva de la didáctica como poder impone saber si lo normal lo normaliza para regular pero digamos hay que ver las dos caras de la misma pero también puede generar discursividad y disposición es decir los saberes constituyen un universo sociológico los apropiamos de ellos evidentemente para dominar o ser dominados el otro asunto que creo que es importante es que te da temor desde la didáctica poco se ocupa de los conocimientos disciplinares a la didáctica de las ciencias o de la biología le da temor ocuparse del conocimiento biológico y más vale lo que hace es organizarlo para enseñarlo pero acá se estaba planteando pues que el conocimiento disciplinar es un elemento muy importante como para dejarlo de lado o asumirlo tal cual no sé lo que es porque ese es justamente el conocimiento que se está transmitiendo a mi me dijeron que había una sola biología entonces me di cuenta que no hay una sola biología occidental hay diversidad también de biologías en el conocimiento y a esa y la pregunta digamos de la didáctica debería ser cual es en mi caso la biología que es pertinente para ser enseñada a los niños colombianos hay que cambiar de pregunta la pregunta no puede seguir siendo que es lo que los niños colombianos tienen que aprender de biología la fotosíntesis y demás creo que la pregunta es para nosotros cual es la biología pertinente para ser enseñada para que pueda aportar digamos a las visiones del mundo de los niños por eso se plantea digamos en otra instancia que el profesor debe tener sea el modelo pedagógico o los que creen en eso que detente independientemente es indispensable que tenga un conocimiento claro sobre los orígenes los contextos y las implicaciones del conocimiento que está transmitiendo pues digamos en pleno siglo 21 la trascendencia de los factores de orden cognitivo es muy importante aún no solamente como en el contexto de la educación sino aún en los modelos políticos y económicos globales o sea tenemos la obligación de ocuparnos del conocimiento disciplinar por las implicaciones políticas y económicas también que él tiene acá estamos hablando entonces también creo que van cuatro de la responsabilidad ética es importante tener en cuenta desde donde se analiza conocer el origen del contexto de los conceptos reconocer la fragmentación del conocimiento y como ellos hacen parte de una cosmovisión universalista liberal y occidental impuesta violentamente no solamente por los colonizadores sino aún y reiterar pues que lo que dice el EF que el conocimiento no se constituye independientemente ni se da en un vacío ideológico el conocimiento puede excluir y violentar ahí surge el concepto de contexto como importante podía ser una forma de articular el conocimiento disciplinar la pedagogía y la didáctica en entornos particularmente diversos digamos no puedo profundizar mucho en eso pero hay una relación entre el contexto y la experiencia y el siglo XX es el siglo de la crisis de la experiencia desaloja la experiencia del conocimiento científico y en ese sentido hay una relación puede haber una relación importante cuando pues todavía es difusa y estamos en un periodo histórico globalizante y digamos que ahí no hay unas delimitaciones claras seguramente no las tienen porque a ver puede hay varias concepciones de contexto tampoco las voy a mostrar acá pero pero me parece importante lo que plantea Bayson porque Bayson es biólogo por eso me interesa porque él está ligando la idea de contexto con la idea con la idea de significado hay una relación entre el contexto y los significados él dice que si no hay contexto las palabras y las acciones carecen de todo significado no solamente en la comunicación humana que es también importante lo que dice sino para cualquier otra clase de comunicación de proceso mental de espíritu dice incluso para aquel que le dice a la nemona cómo crecer y a la meba que debe hacer a continuación afirmo que sea cual fuere el significado de la palabra contexto es una palabra apropiada necesaria para descubrir todos estos procesos tan remotamente vinculados podrían habernos enseñado algo acerca de la pauta que conecta que toda comunicación exige un contexto que sin contexto no hay significado y que los contextos confieren significado y lo dijo hace 40 años importante el otro planteamiento es la idea de pensar la cultura como conjunto de posibilidades no solamente como significados porque ahí la educación se vería como un hecho intencional y al docente como un mediador cultural pues da las distintas confrontaciones a los que nos vemos abocados los niños y nosotros en nuestro salón de clase la diferencia entre el conocimiento occidental y los conocimientos locales constituyen diferencias conceptuales complejas y siempre decimos que la acción educativa es una acción comunicativa pero ojalá esa acción fuera dialógica y pudiera ser reconstructiva y no en una sola dirección y creo que ya voy finalizando y miren lo que dice Núñez que es un profesor venezolano en el 2004 y se está refiriendo a la formación de docentes en Latinoamérica dice que hay grandes contrariedades los contextos en los que ellos se ejercen exhiben una gran riqueza acumulada en la sabiduría de los pueblos que son ignoradas en los programas escolares formales nos estamos perdiendo una riqueza propone otorgar pertinencia cultural y social a los conocimientos que se enseñan desde la escuela y él plantea que es necesario otorgarles un estatus académico a los conocimientos locales y establecer un diálogo intercultural entre lo local y lo universal ahí hay otra idea pues pasar del pensamiento único a la participación o sea no solamente lo teórico sino también digamos las prácticas ni siquiera las prácticas pedagógicas sino las prácticas sociales gestar propuestas alternativas que se constituyan como un ejercicio de libertad y la solidaridad humana pienso que este es un asunto de ganar en libertad y de dignificar también la condición humana y abordar lo político en forma socialmente efectiva si eso también no solamente que tiene que ver con el conocimiento científico de las ciencias naturales sino también con la educación pues habría que apostarle a un pluralismo que democratice el conocimiento que reconozca otras formas de percepción y producción otras epistemologías y cosmogonías diversas lógicas y estéticas de pronto habría que mirar el mundo al revés de como no lo pintaron gracias pasamos pasamos entonces a la intervención de los jurados doctora Leidy Gabriela Aiza de la Universidad Distrital Francisco Buenos días primero gracias a la Universidad y gracias a la lectura de este texto fue para mí una parte de la reflexión primero porque el tema de colonización de saberes es un tema que he venido en los últimos años a encontrar y reencontrar porque el conocimiento de la universidad siempre está como parametrizado tenemos unos parametrizados y el conocimiento tiene que ser así y así y la cultura y esa es como los saberes los llevo a pensar en otras cosas como se está educando como la práctica también puede tener otro cambio en ese entorno del conocimiento que enseñamos y en el que aprendemos es parte también de un párrafo que me hizo pensar en que es lo que enseño como los que desde mi postura como docente pensar la cultura como un conjunto de posibilidades ubica la educación como un hecho intencionante al docente como un mediador cultural dada la realidad de una confrontación tácita entre las formas distintas y varias de ver el mundo o hacer la página 138 que es una referencia doble la doctora en la presentación la importancia de la cultura es el conocimiento y al reconocer el conocimiento es que las políticas de la economía en el que está con el que está con el conocimiento que imponemos en las escritas públicas es el conocimiento y como la cultura está lleno y ese conocimiento occidental en el que una limitación de nuestros propios conocimientos nuestra cultura donde donde está en eso que estamos enseñando y esa y esa identidad en las escritas es un todo el conocimiento la relación es un conocimiento local es un conocimiento el de la comunidad científica específica esas relaciones y es ahí lo que la historia nos habla sobre ese poder nos habla sobre lo ético tomar qué tipo de conocimientos aunque hace una relación teórica diferente son todos así queda como también en la lectura que como quiero más necesito más queda como un enamorado como se me pasó a mí que como enamorada como que quiero más ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿sí? entonces aquí ya conociendo la doctora ya sé cómo voy a acercarme más a la lectura las prácticas exactamente ya hablando ahora con ella porque en un punto en común los indígenas tuve también la oportunidad de tener un acercamiento con ellos y de estar allá y de una confrontación con los niños también de estudiar con ellos también ese conocimiento pragmático que aprendemos con la universidad en la formación de licenciados también nos deja un poco entradas en una realidad muy popular porque ya cuando estamos dentro de esa realidad les conocemos que ellos tienen un tipo de conocimiento tienen la identificación que tienen conocimiento es allí esa cultura es muy importante ese ejemplo cultural esos códigos esos códigos que están allí que son parte de eso por el conocimiento esos tipos de conocimiento que nosotros a veces desconocemos en esa jerarquización de los prototipos de ir conozco y esas responsabilidades éticas y es algo que escobar uno de los sus escritores más más antes de la expresión del saber lo que también con la identidad del país pero la historia que él hace en la identidad estadística también habla sobre la responsabilidad ética y el dominio del conocimiento y poder diferencias del poder de las personalizaciones de saberse entonces pues gracias nuevamente y queda igual repito quedo aquí como ansiosa de leer más de conocer más en esa investigación la lectura sé que es una parte teórica de la investigación creo que viene mucho más más ya tiene mucho más que ser el tema parte de práctica de él gracias la información del doctor William Manuel Mora genera pos evaluador de la universidad distrital Francisco José de la Gracias. 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 Otro tema es en relación con la didáctica. Es un tema que no estoy de acuerdo porque quienes trabajan las líneas internacionales como el PSK por supuesto que llevan treinta y pico de años trabajando desde la didascalia alemana siendo esta visión que es muy distinta al desconocimiento de la didáctica de la didáctica a favor de las misiones de público o las misiones españolas que se han centrado en el tema del contenido. Recuerdo que han dicho en la presentación que hay un desconocimiento del contenido respecto a las diácticas que trabajan el tema por ejemplo de lo vivo o de los conocimientos biológicos y eso yo diría que hace más de treinta años que no sucede así. Esas digamos simplemente cosas que yo observo en relación con la presentación. Por lo demás estoy de acuerdo y me parece maravilloso la presentación de esa relación entre las reclamaciones a otras formas distintas del conocimiento frente a la modernidad, al tema del poder y la audiencia de construir formas alternativas de pensamiento para la educación en ciencia. Entonces estoy totalmente de acuerdo, me parece incluso un mensaje muy bellamente concebido, sin embargo igual que dice Leidy uno quedaría no tanto como la expectativa de que más sino que uno diría es ¿y faltó desarrollo en esto? O sea así como hay dos o tres aspectos del documento que falta como desarrollo entre ellos y cómo se hace esto en la educación porque uno dice sí efectivamente hay un llamado a que se tenga en cuenta las posiciones de la autoridad, otras formas discursivas de la cultura en igualdad de posición para resolver los problemas de las ciencias. Entonces el problema es que uno dice ¿y eso cómo se hace? Ese tema no se desarrolla en el documento, apenas se dice es que hay que hacer lo que hay que tenerlo en cuenta pero no va más allá de eso. Entonces uno queda que es interesante el ensayo hasta la crítica pero la postura de la propuesta, el ensayo queda como una invitación a posterioridad a desarrollarse. Y me queda simplemente un comentario en relación con lo que nosotros estábamos en la educación ambiental porque es una cosa como cuando uno lo ve desde la postura de la educación en ciencias y llámese la enseñanza a la biología, como se trabaja en Brasil o llámese educación biológica como se dice en Europa o en los Estados Unidos o llámese el diártico a la biología. Uno diría que cuando uno trabaja en el campo de la educación ambiental el posicionamiento de la cultura es muy simple. O sea el tema de la cultura en la educación ambiental se refiere y en términos de lo que dice Míkelef a una crítica a la crisis del conocimiento, a la crisis de la modernidad para poder resolver los mismos problemas que ni siquiera la ciencia puede resolver por sí mismo. Entonces aquí no es que reclamemos la igualdad democrática del conocimiento o las otras epistemologías, es que simplemente la ciencia de la modernidad dentro de las visiones de la educación ambiental dejó de ser suficiente. Y comienza a verse la importancia del conocimiento ancestral y de otras formas de conocimiento cultural. Ya es aquí, no es que, impítenme porque pide que epistemólogicamente estamos reclamando una igual condición, ya no es ese como el mensaje. En el tema ambiental lo que es ambiental es la educación en ciencias y la ciencia de la modernidad es suficiente para resolver los problemas actuales. Por lo tanto, hay que reclamar el posicionamiento de otras formas culturales que sí pueden contribuir de igual a la que las ciencias. Esto no conlleva a satanizar las ciencias ni a ver que murió las ciencias o que llegó al fin de las ciencias. No se dice, no estamos hablando en esos términos, sobre todo en la educación ambiental. Lo que sí se dice es que las ciencias actuales y la educación en ciencia actual es insuficiente para poder resolver los problemas del mundo. Por eso las contribuciones del pensamiento ancestral, mítico, mágico, las diferentes formas de conocimiento que fueron olvidados o rechazados dentro de la modernidad, asociadas con la emoción, con las cosas internas, espirituales del ser humano, vuelven a estar en el momento justo y adecuado para poder enfrentar las nuevas formas de problemáticas que la ciencia posible y la racionalidad europea o occidental no pueden resolver. Es una cosa reclamar una epistemología a nivel de igualdad democrática en el conocimiento y ese epistema. Y otra cosa es como nosotros en la educación ambiental decimos, fíjense que en ese momento ya no es una reclamación, es que es una absoluta necesidad de inviaciones de conocimiento en la cual la ciencia es absolutamente insuficiente para resolver los problemas del mundo actual. Y eso reposiciona el conocimiento ancestral, reposiciona las otras formas de dimensión cultural. Y yo invitaría, entre los autores de Ruma Constanza, que pronto pudiese mirar eso que se está trabajando en el tema ambiental, en la educación ambiental, que es una perspectiva que podría complementar esa reclamación de lo ancestral e indigenista frente a las problemáticas del conocimiento de las ciencias y el mundo actual. Gracias. ¿Completo? No conté la cita que nos está diciendo. De todas maneras, sí hay una corriente que plantea que para que los conocimientos ínicos centrales sean válidos, hay que ponerlos en el contexto de los científicos y concientas. Entonces, evidentemente, no puedo estar de acuerdo con eso, pues al contrario, pues los conocimientos ancestrales que me suponía que este conocía ya avanzaba un poquito más en el capítulo. En el capítulo, inclusive en algunos, como en ese momento, pues no estaba. Yo creo que la didáctica tendría que deslocalizar las disciplinas, ¿sí? Y en cuanto a la disciplina, sí pienso que hay que deslocalizarla y hacerse otros cuestionamientos. Inclusive, digamos, en el desarrollo de la tesis doctoral, estoy planteando que no es suficiente plantear una epistemología para la didáctica. En el caso mío, pues no tengo que hablar de la didáctica de la biología. Incluso ir más allá, porque yo creo que la didáctica necesita también una ontología, creo que es una ontología política, una ontología no esencialista. Para responderte a otra de las cuestiones que dijiste ahí, por lo menos en el campo de la enseñanza de la biología, digamos, en este país, no solamente en este país, si uno mira las investigaciones que hacen sobre la didáctica de la biología en la Argentina, en Latinoamérica en general, la biología que se asume ahí es bastante convencional. Incluso, la debo a decir, que es una biología morfológica funcional, casi historia natural. Y, digamos, en la licencia por la biología que hay acá, porque también revisamos eso, la biología es supremamente convencional. Por ejemplo, a ver si te convenzo, esa biología convencional está basada en el organismo y las interacciones con el entorno son muy frágiles, son muy débiles, porque el entorno es casi una cuestión pasiva ahí de temperatura, de humedad, de lo que sé. ¿Sí? La biología que se sigue enseñando es bastante individualista, digamos, que tenemos esas interacciones, no tanto las interacciones, pero sí las interdependencias que se deben dar en esas redes de especies, inter y entre especies, mira, eso no se trata todavía ahí. Eso que en la universidad pedagógica, como que hemos ido liderando en otra dirección, pero realmente la didáctica asume la biología de una forma bastante esencialista. Esa es la palabra. De ahí la idea, pues, de que hay que deslocalizarla y hay que buscarlo. Incluso, en el planteo, en la quesita del doctorado, una autología no esencialista, que a mí me parece que es una autología, que puede ser una autología histórica o una autología, una autología política, en el sentido de que no solamente comprende, en este caso, no solamente la disciplina, sino las realidades, que ese es como otro aspecto ahí de lo didáctico que critico, es que la didáctica se debe ocupar desde las realidades de esos eventos históricos y sociales y con eso nos obligaríamos a esa autología política o esa autología histórica nos ayudaría a reconstruir y a deslocalizarnos, digamos, en sentidos distintos, de esa biología esencialista. La otra opción que estaba diciendo es cómo se posiciona, digamos, esa propuesta dentro del mundo del mestizaje. El hecho de que haya mayoría de los mestizos implica, digamos, desvalorizar de los otros conocimientos. Yo creo que a los mestizos no los pueden educar solamente dentro del mestizaje. Yo creo que ese mestizaje puede ser bastante disfrutado desde muchos ámbitos, sobre todo desde el ámbito político, por ejemplo. ¿Por qué todo el país se gobierna desde Bogotá? Desde aquí están los mestizos burgueses. ¿Sí? Y hay gente que, hay personajes que hacen leyes y hacen decretos y no saben nada de la Guajira. Fue bastante impactante, por ejemplo, en uno de los tomos que sacó el Centro de Memoria Histórica a propósito del posacuerdo, hay dos tomos dedicados a la Amazonía y lo primero que me encuentro ahí es que la historia de la Amazonía no ha sido hecha desde la Amazonía, sino desde Bogotá. Mi gira la explicación es desde... La situación es que nosotros somos mestizos de piel y sangre y genética, pero nuestras seguidas siguen siendo occidentales blancas. O sea, que el discurso de mestizaje no existe. O sea, el problema es ese. O sea, que tú dices Bogotá, realmente el discurso no es... No existe el discurso mestizo, o sea, que es... Es occidentalizado, ¿sí? Porque ni siquiera es occidental. Y creo que occidentalizado de la provincia, creo que no estamos de acuerdo. Yo, finalmente, se podría decir qué podemos aprender de los mitotos de la chorrera donde tuvimos licenciatura en teoría y esa es la tesis que estoy haciendo, ¿cierto? Solo una cosita. Desde la cosmogonía, los mitotos no hablan de diferencia entre la vida y los vivos, sino que hablan de la vida. Uno. Y dos, no hablan de animales y plantas, sino que hablan de los seres del agua, los seres de la tierra, los seres del aire. ¿Qué nos está...? O sea, yo te acabo de decir que la biología que aún detectamos está central en el organismo. Sí, claro, de lo que hablan los mitotos, desde ese conocimiento de lo vivo, digamos, es mucho más complejo. Se está hablando de los seres y su entorno. Y por eso ellos manifiestan que todo tiene vida, ¿sí? Porque si no hay agua, no hay vida. O sea, los seres del agua, los seres de la tierra, o sea, son los seres y su entorno los que tienen vida. Y eso sería una biología hermosa para ser enseñada a los mismos colombianos, ¿cierto? ¿Sí? Y digamos, todas las interdependencias que implica esa unidad autológica entre el ser humano, y la naturaleza y la espiritualidad, ¿sí? O sea, haríamos mucho, yo creo, como decir, un hermoso enseñando otra concepción de la vida a los niños, a los niños colombianos, un poco de la muerte. Sí, claro, eso podría deslocalizar muchísimo ese mestizaje científico que está ahí. Entonces, para cerrar esta parte de los jurados, la intervención de la doctora Isabel Gasol Marragan, gubernamental de la Universidad Pedagógica Nacional. El artículo me parece bastante relevante para pensar tanto en la educación en ciencias, como en la formación de profesores de ciencias. En cuanto a la tesis que plantea, invita de manera argumentada a reconocer la multiculturalidad de Colombia, y desde allí constituir el pensamiento alternativo, cimentaliente de la humanidad, y el pluralismo del isquemológico. De modo de abordar la reflexión que presenta, acerca de la educación en ciencias, me parece absolutamente innecesaria la cultura actual del país, que intenta transitar caminos para eliminar los conflictos sin matarnos, y, por tanto, la investigación acerca de estas temáticas emocionales es supremamente relevante. Otro elemento que me parece muy valioso, al fin, lo que desarrolla, es el papel que le da a la necesidad de educar para la humanidad, desde la humanidad, valorando el papel público de cada individuo, y a la vez del reconocimiento que se hace de que nos realizamos en colectivos. Entonces, se reconoce que la individualidad, pero, en tanto, somos colectivos. Que nos gustaría, digamos, compartir algo que también conmueve con el mismo misterio, que es por qué no hay dos seres humanos cuáles, o dos seres vivos, y no se lo ven para el mismo ser humano. Eso es un misterio, y me parece muy bonito poder reconocer lo que plantea este mismo discurso, y, por último, es un artículo que va a llegar a referencia a los proyectos, pero, en la práctica, se hace un libro que me dio un libro, porque hable, a veces, el discurso, pues, a otras brigadas, que, si bien es cierto, son líneas de investigación constituidas, con muchos académicos que trabajan en el asunto, pues, no es generalizado, por lo menos, no es en mi experiencia, que el trabajo en el departamento de Piscina. Y ahí vendría una pregunta, ¿no?, con relación a lo que plantea el profesor William en él, y es, bien, es muy importante reconocer distintos saberes, que poniéndose en claro, que me gustaría destacar de poniéndose en claro, no, no, voy a usar la palabra de la señora que está en un momento, pues, así nos ayudan a conversar, no satanizar la ciencia, yo creo que, si llegamos a la ciencia, en torno a que en este momento, de muchas de las cosas que tenía en el mundo, de desarrollo de lo que llamaban la ciencia de la cienidad, es decir, yo llegué a darle un valor que no tiene, que es importante, y en ese sentido propiciar el diálogo de los saberes, es decir, reconocer todos los saberes, con otros escenarios, pero, ¿cómo pensar eso, tanto en la formación de los profesores, como en las aulas, mientras terminan en las joven? Sí, sí suena, todo el perdimiento, importante, interesante, pero no es tan, o sea, es bastante, a veces apenas se abre, yo pensaba que la física, que la física, en las aulas, no, 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 Isabel, pues, yo sí, yo no soy santa, creo que soy persona así, ya no sé lo que hace, pero no se trata de satanizar el conocimiento occidental, sino más que todo el uso que se hace de él. Sí, pues, si deslocalizarlo también creo que hay que atrevernos a hacerlo. El asunto es que, digamos que, como sabemos, hay una relación entre conocimiento y poder, que dependa del conocimiento, digamos que es el que produce una cantidad de desastres y nos quiere, como una organizaria, una organizaria, que nos haga a nosotros. Y eso es el mal uso que se hace, el mal uso que se hace de ese conocimiento. Y eso que el conocimiento occidental, bueno, el que conozco a veces de la biología, pues, no sé si está, no sé si está, no sé si está, no sé si está. Pero el conocimiento científico de la biología es muy importante para comprender, digamos, la realidad en la que el territorio en el que habitamos, las realidades que vivimos, también el periodo histórico que vivimos, claro que es indispensable. Y eso es posible, pero sí hay que hacer un esfuerzo de un uso más ético, lo que tú mismo vas a estar reconociendo ahí, de poder reconocer la alteridad, etc. Ese conocimiento en tanto nos permita concreter, nos permita a nosotros y a los niños comprender las realidades, es un conocimiento indispensable. Pienso que ahí debe haber, como plantea Jensa Acosta, que ya no habla de diálogo de saberes, sino de coexistencia. Pienso que la cuestión, son conocimientos que coexisten, o en algunas partes encuentran, en otros no, o en algunas circunstancias, digamos, son ambos válidos. En otras no, ya habla, en tu aventura de Sousa, habla más de coexistencia que de relación de diálogo de saberes. Pero pues yo sí pienso desde la educación, que nos permita comprender la realidad, pero también transformarla, transformar esa realidad. Es que los niños tengan un pensamiento crítico, que de alguna manera comprendan y les muestra forma en el, digamos, el propio entorno social, que es indispensable. Vuelvo a ir a que no hay coexistencia con esos otros, con esos conocimientos nosotros. Vuelvo a ir a una clase de biología general, yo hablaría de los... Conocimientos de la biología occidental en coexistencia con los conocimientos de los adultos o de la vida, y yo creo que ahí no habría dado... Ese es un buen paso. El problema es cuando la invisibilización dice que no existe el otro conocimiento. Ah, sí, claro. Ese es el ejercicio del poder. Ahí es todo el documento de Cusus, y es que esa salida es muy clave. El problema es que la invisibilidad, al ponerlo en el reconocimiento del otro, lo lanza uno a niveles superiores. El problema es cuándo se puede dialogar y cuándo se traducen muchos educativos. Porque el problema es la consistencia, es decir, yo los democráticos, lo reconozco, eso es ya un avance tremendo. Porque en el primer paso, la situación es que se dice, intuitivamente la gente lo dice, no existe sin más culturantías de las ciencias occidentales. El problema es eso. Con este ensayo tuyo, es el reconocimiento del otro, es el más amplio, que hay otras formas, pero que ese reconocimiento está en un estado de ponerlos en igualdad de condición hasta ahí. Sí, en igualdad de condición. Pero es muy bien. El problema es que los dos en el tema ambiental es momento, porque cuando tenemos los problemas actuales del mundo es, y ahora cómo los vamos a dialogar. Y eso es como lo que vamos a ver en la política de la gente. Ajá. Ahí es. La relación de los conflictos ambientales. En ese diálogo que hablabas, ya en la educación ambiental se habla desde esa interacción entre los otros, ese conocimiento, entre esos saberes. Ese colectivo, pero también ese sujeto, entre esos saberes. La educación ambiental hace un cuestionamiento a esas políticas públicas desde ese colectivo cual que función tiene y ese sujeto que función tiene en esa interacción de esa sociedad y la cultura. Entonces ese conflicto ambiental no solamente queda el problema, en nuestro caso, la minería, por ejemplo. No, pero eso toca, digamos. Ahí, ¿qué toca? ¿Qué dimensos son? El problema es que es demasiado fuerte y claro que tenemos intereses muy particulares. O sea, eso es tremendamente problema. El problema, que te comento, habla de stream en el congreso de que las ciencias serían, de alimentos congresos en CERA, en Europa particularmente. El asunto es que, es dar cuenta que la educación en ciencias tiene una dificilad de expresiones. La didáctica es una, como de siete o ocho expresiones de... Y además no existe una sola didáctica, es la didáctica española muy fuerte para nosotros. Que es la que hace la referencia, o sea, la francesa canadiense y la otra, la alemana, que son mundos distintos. Hay diferentes biologías en esa didáctica. Distintos propósitos. O sea, la crítica que tú haces, pues, para el trabajo muy relacionado y en esa tabla relacionada aparte a la didáctica española. Ahí sí. Pero hay otras didácticas en que no, porque es que el tema de la biología en relación con esas otras formas culturales se está avanzando muchísimo. En francófono y alemán. O sea, que ahí hay cosas muy interesantes de poder, como que, de ahorita, saber esas otras formas de interés. Pero, claro, nosotros, los que nos formamos en España, los que nos formamos en España, nosotros no vivíamos sin tomar una sola didáctica. La didáctica, de ese canal de límites, que es un bien caminar. Pero eso impactó mucho aquí este país, ¿no? O sea, la didáctica. Claro, por supuesto. Y lo grave es que uno sigue viendo en el Congreso de Sevilla ahora, en el que estuvimos, es precisamente eso. No existe sino la visión de las ciencias occidentales. Y de los conceptos. Como resolución. Pero lo otro más como curiosidad. Entonces, el tema de los ancestrales es un elemento de curiosidad. ¿Puedo decir? Sí, es un tema que, es decir, hay un tema de interculturalidad, pero el problema es por los movimientos de grupos africanos o asiáticos que están llegando allí y están afectando, digamos, su vida. Entonces, el problema, lo que nosotros llamamos interculturalidad es distinto a la interculturalidad de ellos. Entonces, el problema es que para ellos son los grupos masivos que están llegando del norte de España. Entonces, la interculturalidad, ellos lo ven como una relación más de convivencia. Más multiculturalidad. De poder sobrevivir y no una manera de enfrentarse a resolver problemas de la ciencia. Eso para ellos no es posible. No, es que es una cuestión que está todavía a 20 años de que lo puedan asumir. O sea, que ahí hay una gran distancia entre lo que nosotros hacemos en diáctica. Por eso es que la diáctica de ustedes, por los de los biólogos de la pedagogía, yo digo, mire, aquí hay una base muy tremenda incluso de herencia de corte alemán. Que tiene sus bases en la misión de Francis Carrasque, más que los tituló. Yo recuerdo cuando fui estudiante acá, leíamos a los clásicos de Alemania en diáctica. Yo recuerdo que incluso cuando estaba yo en diálogía, participé en las discusiones como de dos años del grupo, discutíamos a Krafki, por ejemplo. Eso es hablar de otras cosas en diálogía. No es hablar de las teorías comunitarias norteamericanas o de las latinoamericanas. Y por eso no es decir, solo hay que resaltarla, hacerla flexible, ¿no? Y con estas líneas que las comunitarias están trabajando. Muchas gracias a todos. 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 Gracias a todos.